Bailar es un acto de amor propio. Bailar es un acto de autorreconocimiento y empoderamiento. Bueno, estamos en ensayo para nuestro espectáculo La Danza de la Diosa, 25 y 26 de mayo. Estamos en mi Academia Premshakti en la preparación de Fantasía Oriental, que es una coreografía que tiene ritmos de danza árabe egipcia y fusiones contemporáneas con algo nuevo, innovador, que se llama Alas Led. Una tecnología que traje de Hong Kong que tiene una cosa muy especial en las alas que prenden en medio del show. Y este baile significa un homenaje a la esencia femenina a través de la danza, abrir las alas y ser capaces de perseguir los sueños. Este espectáculo y festival se llama La Danza de la Diosa. Es nuestro 32º festival. Estamos celebrando 32 años de trabajo con la danza como Academia Pionera en Colombia. 300 bailarinas en escena, 600 cambios de traje bordados a mano por mujeres cabezas de familia. Así que es un homenaje a todo lo que significa ser mujer. Inclusión, diversidad, no importa tu edad, talla, raza, profesión, camino de vida. Tendremos la participación también de la superestrella rusa, Oksana Batzaeva, que viene especialmente a dictar talleres. En nuestro festival presentarse en el show. Y por Colombia, nuestra querida Elianis Garrido. Hay un trabajo interior muy profundo. Hay toda una filosofía, que es la filosofía de mi Academia Premshakti, de amor propio, empoderamiento, alineación de chakras, equilibrio de los dos hemisferios del cerebro. No solo bailamos con el cuerpo físico, no solo se trata de mover la cadera. Es una revolución interior, es mover las emociones, es sanar, es abrir el corazón, es mover la mente, es salir de pensamientos limitantes. La danza en mi Academia y en nuestra formación tiene muchísimos beneficios terapéuticos. Es un vestuario muy especial, como les digo, bordado a mano por mujeres cabezas de familia. Cada baile, cada vestuario lo investigamos, lo estudiamos un año. Inspirado en las diosas mitológicas del Medio Oriente, también en los chakras, que son los siete centros energéticos, en los colores del arco iris, en la vibración. Por ejemplo, el traje que estoy usando yo, que es un oro, tornasol, tiene que ver con la sabiduría ancestral y moderna, cómo unir los dos mundos, las dos culturas. Siempre hay una decoración importante, como ven en ellas, en el chakra 1, 2 y 3, creatividad, fertilidad, fuerza femenina. Hay unas joyas importantes también, en este caso esta, que marca el tercer ojo, la capacidad de ver más allá de la superficie de la vida. Y el traje rosa lila de ellas habla un poco de la niña interior, volver a la inocencia, no importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, porque tengo una mujer de 78 bailando en el show. Se trata de tener nuestra niña interior viva, que no nos volvamos adultas, rígidas, controladoras, consumadas en el trabajo y la rutina, sino que siempre esa niña interior, ese rosadito, ese lila, esté a flor de piel, la capacidad de creer en la vida, soñar, crear y disfrutar de quienes somos. Bueno, cumplo 32 años de trabajo, empecé cuando no había nada aquí, hemos ganado 5 veces la medalla de oro en el Mundial de Egipto, perdimos 8 años, fue muy guerreado, mucho trabajo, disciplina, pasión y amor por este arte, que nos hace vibrar de tantas maneras. Los últimos 5 años hemos ganado, vamos a Egipto también este año a competir, somos marca país, compro Colombia, somos la única academia de América Latina que fue a Dubai en el 2022 a representar a Colombia, hicimos una coreografía increíble, danza árabe y ritmos colombianos y un poco lo nuevo que van a ver en este show, la danza de la diosa en el Teatro Cafam, 25 y 26 de mayo, también son las fusiones, además de toda la parte tradicional árabe y de la India, van a ver flamenco árabe, van a ver reggaetón árabe, samba árabe, salsa árabe, así que es un show imperdible. Bueno, tenemos una gira pendiente a India y a Grecia, esperamos dejar el nombre de Colombia en alto en el Mundial, traer para Bogotá un espectáculo increíble, 25 y 26 de mayo en Bellas Artes de Cafam, tenemos gira en Cartagena en el Teatro Adolfo Mejía, antiguo Pedro Heredia, que soy gestora cultural también en Bogotá y Cartagena, y la idea es entregar al máximo número de ciudades en Colombia un espectáculo y también entregar talleres de cultura, de bienestar, de empoderamiento femenino, pero desde la mujer femenina, sensual y sabia, en mi academia he tenido muchos casos de mujeres que se han curado de anorexia, quistes, depresión, adicciones, mujeres normales que a través de un movimiento consciente se transforman, aprenden a sanar la relación con su cuerpo, amarse, aceptarse, aprenden a expresar su belleza, su poder, su magia y su fuerza, y yo siempre digo la mujer es el centro del hogar, una mujer es madre, esposa, hija, una mujer alineada, empoderada, es una influencia absolutamente positiva para su entorno y para su familia. Nada, no hay ningún requisito, solo ganas, yo digo que no hay alumno malo, sino maestro malo, tráiganlas acá, que aquí tenemos un equipo especializado, no importa tu edad, talla, raza, estrato, profesión o camino de vida, celebramos tu autenticidad, tu esencia, tu diversidad, y solamente tener ganas, no tienes que tener 20 años y la barriga plana, no. Tengo alumnas de 5 a 78 años, cada clase empieza con meditación, mindfulness, masaje en los puntos energéticos, propósito, y todas las clases están diseñadas para trabajar todos los chakras, los centros energéticos, para reencontrarte con tu mujer, amarla, honrarla, y es un trabajo también de sororidad, de apoyo mutuo, aquí no hay competitividad, aquí preferimos compartir que competir, y es lo que verán también en nuestro espectáculo, la danza de la diversidad. Soy Antonina Canal, un saludo muy especial para toda la comunidad Pulso, de América Latina y el mundo, estamos en la Academia Prem Shack, en ensayo, 24, 25, 26 de mayo, Teatro Cafam, la danza de la diosa, celebrando 32 años de trabajo con la danza oriental, boletería en tu boleta, 300 bailarinas en escena, 600 cambios de traje, con la solista rusa Oksana y Elianis Garrido de Colombia, imperdible, los esperamos porque la vida es una danza, y cuando el cuerpo baile al corazón, brilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!